Como que fue muy fuerte ¿Cómo que me dices que dijiste a otro brujo? Sí, 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 me decían que me hicieron un trabajo muy fuerte, que me habían prácticamente entregado a la muerte y sé que no solamente tiene que ver esa persona, Gabriela, la exnovia, la exnovia, sí, es un ser muy maligno, yo sé que no solamente tiene que ver ella, hay muchas personas que a mí me han odiado a lo largo de la vida, muchísimas, y todas que han estado relacionadas de alguna manera en este mismo mundo, porque yo soy un poco, bueno, yo soy rockera y estuve involucrada en ciertos grupos. ¿Estuviste? Entonces, no con grupos oscuros, no, sino que me gustaba la música y tal, y sabe que siempre hay gente metida en eso, ¿no? Entonces, cuando a uno no le cae bien a todo el mundo, pues empiezan a hacerle, lanzarle hasta energéticamente cosas. Sí, claro, nada más con desearlo y pensarlo. Ya está, sí. Eso fue un tema muy fuerte para mí hasta hace, hasta hace un año, más o menos. Después empezaron las cosas a menguar un poco, a menguar, pero no, nunca fui a ir a una iglesia ni nada, siempre busqué ayudas en espiritistas y todas esas cosas. Y recuerdo que a veces, una vez, se me presentó un ser que iba saliendo de mi cuarto. Pues siquiera le llamamos demonio, de todas maneras ya entendemos que... Que es un ser, ¿no? Que es un ser, sí. Se te aparece un demonio, cuéntame eso, que eso está bonito. Era como la película de Lara, no sé si recuerdas la película de Lara, que es una mujer con las patas así, venía corriendo desde la habitación, ha sido la cosa más horrible que he visto de esos seres, porque fue más físico y la velocidad casi imperceptible, imperceptible. La cosa es que nosotros podemos congelarlos en el tiempo. Sí. Estando nosotros en esa dimensión, podemos dejarlos quietos, todo lo que queramos. Nosotros tenemos un poder muy tremendo. Ya. Yo me defendí fue en ese tiempo leyendo, agarré la Biblia y empezaba a leer, a leer el Corán, todo lo que consiguiera a la mano. Y les decía de todo, y bueno, los bichos seguidos. ¿Hace cuánto fue eso que se te presentó? En el 2012, apenas murió Alfonso, empezó a arrancar todo eso. Cuando él muere, la tumba de él, levita, delante de todos. Tremendros. Un padre, un sacerdote, todo el mundo lo vio. Esa noche hubo una tormenta eléctrica, la música se empezó a voltear, estábamos todos escuchando música, se nos voltearon. Vimos muchas cosas. Estuvo entonces muy fuerte, una cosa muy fuerte. Uf. ¿Cierto? ¿Qué te digo? A ver. Yo, yo escucho toda la música, hasta roquito de vez en cuando, pero él suave, ¿no? Sí. Pero toda la música está contaminada. Toda. Sí, porque, bueno, dice, dice, ¿cómo se llama? Da Vinci, dice que la música es el lenguaje de los dioses. Ajá. Y como él se entendió que cada ser con poder se hace Dios, ¿cierto? Ok. O sea, se hace Dios ante nosotros y ante personas como nosotros, ignorantes, ¿no? Sí, que lo entienden. En muchos planetas, sí, vemos a alguien con poder y es un dios. Aquí llega ahorita que alguien, y se nos aparece así de una, bien vestidito y tal, y nosotros automáticamente le decimos que es Dios. Sí. Porque no alcanzamos a comprender cómo se apareció. Ajá. Y eso es tecnología, ellos usan tecnología, pero no como la de nosotros, nosotros no tenemos nada. Sí. Tecnología mental, tecnología telepática, tecnología de teletransportación, todo eso. Todo eso, perdón. Entonces, uno en su ignorancia, uno hace Dioses a todos. Ajá. Igual que cuando uno se enamora, ya es la única, irrepetible. Sí. Uno recibe cosas bonitas, pero la diosa o lo endiosan a uno y eso es el peor error. Cierto. Porque el otro tiene de pronto más información que nosotros. Entonces, uno cuando lo ve, se siente uno menos, pues lo sube. Cierto. Luego. Entonces, él dice que la música es, así nos demoremos hasta las cuatro de la mañana, no importa. Tenemos el tiempo. Yo no quiero trasnocharlo a usted. Aprovechamos el tiempo, ¿cómo? No quiero trasnocharlo a usted, me da cosa, me necesita descansar. No te preocupes que si nos encontramos por fin, eso toca lo que sea, hay que hablar harto antes de, porque yo le dedico tiempo a mis pacientes, yo no puedo hacerlo el médico. 15 minutos y ya chao, chao y ya está curado o no. Entonces, todos estos seres superiores conocen nuestras debilidades. Ok. Nos gusta el baile, nos gusta el tambor, nos gusta la rumba, etcétera, el trago. Y desde ahí es que ellos empiezan a dominar. Entonces, ellos abducen a una persona para que les dan conocimiento, notas, sabiduría, para que entiendan todo el lenguaje musical. Ok. Tonal y todo lo que queramos llamar. Ajá. Y desde ahí ya nos mandan información y nosotros ingenuos. Porque como nosotros no pensamos, si no somos tan pendejos que nos quedamos en la forma, no es en el fondo, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, ellos nos están metiendo muchas cosas y perdemos la voluntad. Al tú perder la voluntad, pasa lo de Alfonso. Que se deja... Pierde... El calor. Exacto. Pero hay tantos seres que sí soportan cualquier tipo de... Que no son nosotros. Y no son físicos. Ajá. Entonces, vida hay... Todo está ocupado, mejor dicho. Ok. Todo lo que existe está ocupado. Que no tengan las condiciones de nosotros, que no sean iguales a nosotros, no significa que no haya vida. Pero sí, yo siempre también he creído eso. Sí, entonces, ellos solamente cumplen la escala alimenticia, pues de alimentarse de nosotros. Nosotros somos alimento para otros. Así como no se come una gallina, pues a nosotros nos comen también. Y nos comen a través de eso, de la energía. Ya. Del miedo. Pero... Etcétera, etcétera. A veces a mí me decían, pero sé fuerte, ora, por más que yo hiciera lo que hiciera, a mí de eso no... no podía. Porque en últimas hay alguien detrás de ti que actúa. Alguien o alguien es... Ajá. Lo importante es que en esas terapias, ¿qué hace uno? Coge uno por uno. Ok. Los pasan listas acá a todos. Y tú los vas a ver. Un diablito, otro con el rabo rojo, otro con... ¿Y qué nos va a ver? ¿Yo? Yo o tú los vemos. Ah, sí. O los dos. Yo por lo general siempre los veo, porque nosotros estamos comunicados telepáticamente. O sea, cuando estemos en el ejercicio, nosotros dos estamos ahí. Entonces, por eso es que yo primero les trabajo el miedo y la voluntad, porque eso... Y el amor. Ok. Eso derrota a cualquiera. Y nadie le ha pasado nada en estos ejercicios. Todos se van. Y ellos se manifiestan. A todos les hago terapia. Wow. Yo nunca dejo ir a uno de esos malos. Se vuelven buenos. Entonces, ¿qué teoría yo tengo? Yo. Yo. Yo creo que todo lo creado ha sido creado bondadoso. Y en la contaminación y el cambio de camino, nos volvemos oscuros, si queriéramos decir así. ¿Cierto? Y engendramos oscuros. Pero en el centro de la energía está el amor ahí. Toca solamente expandirlo y no más. Todos, 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 por más diablo, por más lucifer, por más como lo quieran llamar, todos tienen la capacidad de convertirse. Entonces, tenemos. Tenemos. No hay uno que no se me ha ido rehabilitado. La iglesia, ¿qué hace? Los maldice y los manda al infierno. Y los manda a lugares horribles. Y se van a un lugar horrible. Por eso es que... Se van. Sí, porque todo existe. Pero no es que se llame infierno. Si no... Si no los mandan a una vibración baja donde hay mucho sufrimiento. Porque todas las vibraciones existen. Desde la más baja, un poquitico menos baja, un poquitico menos que menos que menos, hasta llegar a... Claro, a la más general. ¿Aquí te gustaría que yo te dijera, te voy a mandar al infierno? No. Sabiendo que hay un infierno no creado por Dios, sino hay lugares que para nosotros se asimilan a lo que nos enseñaron el infierno. Eso es horrible. Horrible. Entonces, ¿la iglesia qué hace? Coge un pobre espíritu y lo maltrata, lo mariquea y todo. Y lo manda y llega allá. Por eso es que ellos se ponen tristes y bravos. Porque no los comprenden. Y en la experiencia que tú has tenido con pacientes, por lo menos estoy aquí y ellos empiezan a aparecer atrás mío, etc. La comunicación es muy telepática. Ah, ¿y sientes, escuchas? Y yo estoy comunicado contigo y con ellos. Y hay unos rebeldes y dicen que no sé qué y yo les digo... Me gustaría ver eso, Dios mío. Y después vas a ver todo esto, todo esto yo aquí lo estoy grabando y todo, todo eso después te lo envío. O vemos a ver cómo te llega. Porque es que son pesados, las grabaciones son pesadas. Hay veces se chupan toda la energía y uno sin explicación, todo se desconectó. ¿Sí? Sí. Porque ellos saben, ellos me conocen, espiritualmente ellos me conocen. Uno es como un cazador de vampiros, más o menos. Ok, ya. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ellos saben que ahorita, esas son las tales batallas que llama la Biblia. Pero no es una batalla de, guay, rayos y centellas. No, es más de, tú eres mía y aquí mi parte diciendo, no, ella no es de nadie. ¿Cierto? Y vamos a liberarla. Entonces, es más o menos por ahí. Eso es ver películas. Tú vas a ver películas. Es como ver una película. Fíjense que, bueno, una de las experiencias que yo tuve, creo que fue una de las últimas. Recuerdo que hubo como una, como un desdoblamiento, ¿no? Yo estoy acostada en mi cama y me veo dormida y veo, bueno, es que no es ver como ver, como decir usted, me va a entender. Es como más sentir. Yo te entiendo, sí. Sí, la presencia de una vaina tan horrible, oscura, negra, gigante, atravesando la pared. Y en ese momento, sí. Sí, ellos atravesan lo que sea porque es que ellos no son materiales. Pero sí te pueden coger formas. Sí. Y del otro lado de la pared, otra energía. Sí, son muchas. Como blanca. Pero yo la, no sé, yo la asocié como San Miguel Arcángel, no sé. Y se lo llevó, era algo demasiado brillante. Y porque lo que venía era tan fuerte que yo sentí que yo, yo sentí sinceramente en esa parte, mientras estaba desdoblada. Y dije, hasta aquí llegué yo, o sea. ¿En dónde todo eso te ha sucedido? Eso me ha ocurrido aquí en la casa y me ocurrió también cuando yo estuve viviendo aparte por un acto de rebeldía mía que me fui de la casa. Y adicionalmente, bueno, también tengo que contarte que, bueno, te lo voy a contar. Cuéntalo de una. Bueno, yo tuve un inconveniente con el gobierno y a mí me metieron nueve meses presa. Sí, es que eso, pero qué bueno que... Y en la cárcel me pasó muchísimas. Qué bueno que sepas que de todas maneras ese país está lleno de seres oscuros. Sí. Si nosotros los viéramos, todo está lleno, lleno de seres oscuros que están matando a la gente, están comiéndose la vida. Sí. ¿Y qué le pasó en la cárcel? Uy, cosas horribles. Bueno, aparte que ya la cárcel, pues de por sí, es un lugar espantoso. Yo vi un programa sobre eso y eso es tremendo. Tremendo. Esa es una cárcel, ella está cerquita de Colombia. Y eso parecen hasta ciudades, eso tienen cambuches y almacenes y todo. Y ahí han matado muchísima gente y en esa celda hicieron brujería horrible, hacían cosas... Entonces, bueno, cuando... A mí me recuerdo, recuerdo una vez que era en la tarde y yo me quedé dormida y todas las muchachas estaban hablando, etc. Yo sentí una especie también de desdoblamiento, pero yo sentí que me estaba muriendo. Y recuerdo ver una luz blanca, fue una explosión blanca. Yo nunca... Yo digo que me voy a morir y no voy a saber qué fue lo que me pasó. Fue algo rarísimo. Yo nunca he vivido eso, de verdad, nunca. Estaba con los ojos. Entonces sí lo has vivido. Pero fue como... Es que ya... Cuando uno está aquí en este cuerpo, todo lo olvida. Es que no entiendo en sí la experiencia. Solamente recuerdo que yo quería volver a mi cuerpo y me estaba desesperando porque yo decía, me van a encontrar muerto. O sea, cuando me vayan a despertar me voy a poder me mover. Sentí como que no podía regresar al cuerpo y solamente vi como una explosión de luz blanca. Bueno, aparte, eso fue una de las buenas también. Recuerdo que... Puede ser también que estuviste en un momento donde tú abandonaste otro cuerpo. Y estás todavía conectada con ese cuerpo. Porque no lo has dejado ir tu experiencia allá. Lo digo porque me ha pasado con personas que se sienten entre aquí y allá. Y tienen una conexión con algún lugar que vivieron y toca desconectarse uno. Dejar ya ese pasado, digamoslo así, puede ser, ¿no? Ok. Bueno, ahí me pasaron cosas terribles en esa celda. También recuerdo que durmiendo las muchachas se asustaban y me decían que qué me pasaba a mí. Que yo pegaba muchos gritos de noche. Que no dejaba dormir a nadie. Entonces, después una vez siempre llamaba a mi mamá, a mi mamá. Entonces me decían las muchachas que... Y escuchaba, ¿no? Que no la despierte, déjela tranquila. Que así, a la gente así no se puede despertar. Había entre una de ellas, una que era como medio chamanera. Ah, sí. Sí, un chamán. Una chaman, sí, una... Sí, chamán. ¿Tú sabes que en las cárceles hay de todo? Chamanera, sí. Sí. Entonces ella me quería que cruzar, me echaba mis ramazos. Me decía que... Me decía, uy, no, mire, es que usted tiene algo muy feo que le echaron. Una vaina muy, muy, hijo de puta, me decía ella. No, eso es muy arrecho, yo con eso no me meto. Entonces me decía, bueno, o sea, me secreteaba, me decía cosas, pero al final... Al final nada, no. Bueno, ahí estuve seis meses. En realidad en una casa y tres meses detenían. Como hemos tenido problemas, ¿no? Con la comunicación. Pero no importa. Bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, este... Pues tu historia me fascina. Sí, bueno, mira, fíjate, ese problema que tuve fue por una sanción del gobierno a raíz de que... No sé si recuerdas la historia de los raspacúpulos que estábamos hablando de las divisas hace poco. Un derecho que tenemos todos los venezolanos y que solamente lo podían utilizar las personas que podían viajar. Los que no podían viajar o no podían tener acceso a utilizar las divisas. Bien, podían venderlas, pero era un ilícito, ¿no? Ante el gobierno. Ellos crearon esa ley de ilícitos cambiarios y solamente ellos son los únicos que pueden sacar los dólares del país. Pero es que nadie te lo está... Uno la vende pues por hambre. No hay plata, no hay nada, pues si toca. Pues claro, si hay una persona que tiene el capital y que le quiere pagar a uno una plata porque está en su negocio y yo estoy pasando roncha, pues obviamente que los voy a vender. Bueno, por esa vaina me fregaron y me pasó algo que aquí llaman ser el chinito de Recadi. Eso significa que te cae todo el peso de la justicia el más pendejo. Ah, ya. Y sí, por una pendejada. Una pendejada. De hecho, yo... Porque ustedes ni siquiera son asesinos ni nada y se están pagando cárceles. Los asesinos sí están por ahí. Yo le dije, a mí inclusive me mandan... El delito no era carcelable porque fue una condena de tres años y seis meses. Y según él me imputaron tres delitos. Uso indebido de divisas violando la ley de la patria. Uso indebido de bienes y servicios en contra de los planes del socialismo y de la nación. Y otra vaina ahí, que es la asociación para delinquir infringiendo las normas de las líneas de la nación, de Simón Bolívar y todo. Fue un poco estúpido. Huegonadas. Huegonadas de un país estúpido. Sí. ¿Cierto? Cierto. Que no sabe ni siquiera legislar, ni siquiera crear una ley. No, no, para nada. Entonces yo cuando el juez me dicta a mí eso, yo le digo, pues muy bonito, que me vayan a mí a joder por tan pendejada, cuando el país está pues lleno, pasando hambre lleno. Gracias a tantos corruptos que en realidad ellos sí robaron al país, creando empresas falsas de maletín y no sacaban, no vendían un cupo por cagados 60 mil bolívares, decía yo. Pedían 5 mil, 10 mil y 300 mil dólares, ellos sí se los llevaban al extranjero y esas personas son los famosos ladrones de cuello blanco, ellos sí no. Es el señor que tiene usted ahí en el cuadro, le digo yo al juez y a la fiscal. Eso los ofendió más y me dijo, ah, esto es una grosera, una rebelde, una apátrida. Le dijo al guardia nacional, ¿sabes qué? Se la lleva seis mesesitos para allá, para Santana, a ver si agarre escándolo. Por hablar de una foto de Bolívar, por ahí, o de quién sabe quién. Sí, y me metieron seis meses en una cárcel, en el peor lugar que he podido pisar en mi vida, y tres meses pasando humillaciones y vejaciones en el comando de la Guardia Nacional. Eso estaba en frontera con Colombia. Bueno, fueron nueve meses de mi vida, eso me pasó. Eso está bueno. Sí. Pero en la cárcel hay que también superar todo eso, porque uno sale y vuelto nada, y uno sale psicológicamente muy afectado, ¿cierto? Sí, 24 de junio del 2014, y salgo en libertad el 31 de marzo del 2015. Hace poquito, ¿no? Sí, hace poquito. Lo que pasa es que yo salgo el 31 de marzo, y bueno, claro, con la vida, vuelto una mierda. La universidad no la había terminado, perdo mi trabajo, y quedo más raya que una cebra, o sea, una vergüenza total, generalizada. Los niños quedan con antecedentes, ¿cierto? O sea, van a trabajar y una vez ven ahí, ah, no. De eso te voy a hablar ahorita, más adelante. Eso es, bueno, es terrible, ¿verdad? Ay, no, es horrible. Usted me ha logrado decir para muchas cosas. Lo bonito es que tienes historia para contar. Por lo menos, si llego a vieja, si llego a vieja, vas a ser entretenido. Algo les contaré a mis nietos si llego. Entonces, bueno, lo cierto fue que ahí viví una historia, una telenovela, en ese lugar, otra parte de mi vida, ¿no? Otra vez, la misma vaina con el internet. Ah, no, no, ya se volvió. Pensé que se había caído. Entonces... Pues, ahorita ya pedí que nos dejaran trabajar, vamos a ver. Ok. Sí, de repente se estaba cayendo nuevamente. Salí 31 de marzo, entonces, en la ciudad de San Cristóbal, me ayudó muchísimo. O sea, fue también para poder salir, también fue un rollo total. Pues, mi familia, evidentemente, ellos no conocían de abogados, no sabían nada de eso. Y caigo en manos, en vez de un abogado, de un estafador. Ah, de maría. Era un paraco. Y me terminó de joder más. Él pensaba que era que yo tenía plata y que yo andaba en lo de los cupos. Pensaba como que extorsionarme, como que quería que le diera nombres de todas las personas que estaban también haciendo lo mismo. Sí, claro. O sea, de Guatemala para Guatepeor. Este país corrupto, de Guatemala para Guatepeor. Es que... yo te comenté que mi hermano fue allá y se fue por Cúcuta. Ajá. Y los mismos guardias lo robaron, todos los que llevaban plata, lo robaron y le dijeron, algo así, ¿qué va a hacer? Qué desgraciado. Si dice algo, pues, te verá, ¿no? Qué desgraciado. Bueno, pues, pues nada, ellos... Los guardias... bueno, fui a decir que cuando a mí me agarran, los guardias nacional, iba con un amigo y otra amiga. Bueno, que al final no te resultaron siendo amigos nada, ¿no? Entonces, yo me pongo muy nerviosa porque yo tenía las tarjetas en la bota. Yo sabía que si íbamos a pasar por la alcabala, había que esconder eso. Entonces, me las escondo, entonces, huevita, se nos accidentó el carro en plena alcabala. O sea, no se podía decir que en plena alcabala. Entonces, eso estaba como que para nosotros ese día. Y llega la guardia y dice, buenas tardes, ¿y para dónde piensan ir ustedes en ese carro? Y dice, ¿el carro está vuelto? Nada, aparece el carro de Drácula. Entonces, nos empiezan a revisar. Y nos piden la cédula. Mala leche, yo no sé qué pasó, pero mi cédula se desapareció. Y yo, muchachos, saquen la cédula. Yo, y mi cédula, ¿dónde está mi cédula? ¿Dónde está? No apareció. De uno. Pónganseme para acá todos, mujeres de este lado, hombres de este lado. Y empezaron a revisar el carro. Y es que es psicoterror. Entonces, me preguntan a ellos. Bien dicho, psicoterror. Sí. Al final, me puse tan nerviosa que yo pensé en un momento, pensé que diciendo la verdad, yo soy tan tonta, pensé que diciendo la verdad, era, ay, qué bueno, dijo la verdad. Bueno, no, eso no es nada, déjenla pasar. Le dije la verdad y me salieron dos guardias nacionales, más un funcionario de lo que aquí se llama el CENIAT, que es la superintendencia nacional de tributos, el aduana, la aduana, los más ladrones que hay aquí. Sí, asociación de ladrones de la aduana de allá, de Venezuela. Sí. Entonces, me dice, yo le dije, no, bueno, mire, yo le voy a decir la verdad. Y me decían, abre la boca, a ver, usted que está drogada, está en pasta. No, ellos utilizaron una palabra que yo no la conocía. O sea, me dijeron, está, está cargada, no sé, algo, un término que utilizan como cuando alguien se traga de diles, algo que yo, de verdad, y yo, ¿qué es eso? Entonces, se rieron en mi cara. Me decía, ay, sí, se va a hacer la santa. Y yo me sentí ofendida. Entonces, me dijeron, no, vamos a buscar unas funcionarias femeninas para que las desnuden ahorita y las revisen a ver qué esas deben tener al guay. Sí. Y yo, como tenía las tarjetas, yo me puse súper nerviosa. Y yo, Dios mío, yo dije, no, no, no. Pero, mire, ven acá que yo le voy a decir la verdad. Y me decía, ajá, empiece a hablar, empiece a hablar. Y le dije, a ver, mire, yo ni soy narcotraficante, ni soy ladrona, ni soy sicaria, ni soy nada de eso. Sí, te ensinuaron que eran las que llevan en la barriga de droga. Sí, porque como es frontera, usted sabe que eso pasa mucho de Venezuela a Colombia, a Colombia a Venezuela. Entonces, yo le dije, mire, yo lo que tengo son unas pichas tarjetas, que es la de la muchacha y la mía, y otras personas más del trabajo. Estábamos vendiendo los cupos en Cúcuta. Yo le canté, mejor dicho, todo. Le dije, estábamos vendiendo los cupos en Cúcuta. Pero, mire, no tenemos ni para desayunar. Andamos casi que con la gasolina contada para llegar a Caracas. Era el día del mundial de fútbol y me recuerdo que estaba jugando Colombia contra Corea, no recuerdo. Este día, mejor dicho, Cúcuta estaba trancado. ¿Eso fue en el 2014? Sí. Cúcuta estaba trancado, o sea, todo el mundo trabajó hasta mediodía para ir a ver el partido. Y entonces yo le dije a él, mire, eso no pasamos, pero nada, fuimos a hacer el ridículo aquí. Lo que estamos es casi que muertos de hambre, porque no tenemos de nada, ni siquiera vamos a hacer cómo ser, no sabemos cómo vamos a llegar a Caracas. Entonces me dijo, ay, qué bonito, con que la tarjetera, la raspa cupo, pásamela para la oficina. Y allá empezaron, me decían, bueno, si usted anda en esto es porque tiene que tener plata, mamita. A ver, revíseme las cuentas, ábrame el internet, mercantil en línea, a ver qué es lo que tiene. Y yo me puse a llorar. Yo le dije, no, no me voy a hacer esto, señor. Mire, yo saqué el carnet de la universidad. Es que no tiene corazón ni siquiera nada. Yo les dije, mire, soy una joven universitaria, trabajo en un laboratorio. Estoy haciendo esto por necesidad, yo no tengo dinero y tal. Entonces no me creyeron, me puse a llorar. Y me dijeron, no, no, tranquila, tranquila, que sabe qué, no, no le va a pasar nada. Mentira, ya habían dado la información al comando, porque como no les pude dar dinero, ellos querían plata. Yo recuerdo que lo que yo llevaba en el bolsillo eran como, cuántos serían, cien mil pesos. Cien mil pesos es mucho, no. Nada, verdad. No, aquí alcanza para, plato de la carta, cuatro. Ok. Un platico, cuatro platicos de la carta de comida. Algo así, yo creo que te iba a ver a eso. Y entonces me dijeron, sacaron la calculadora y dijeron, no, eso es miseria. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa porquería? No, no, no. Claro, por los corruptos. Sí. Porque en Venezuela cien mil aguantan. Aguantan, pero ellos me dijeron, no, eso no es nada. Por favor, ellos querían millones y millones. Porque ellos, saben que como era Cadive y dólares, entonces agarraron y nos mandaron al comando y comenzó todo un infierno, ¿no? O sea, ¿tú tenías en dólares? No, nada que dólares. ¿Fueron pesos? Pesos, pesos. Nos llevaron, nos trataron. Ahí comenzó el infierno. Nosotros durmimos. Yo dormí esa noche amarrada con la otra muchacha, amarrada. Y había una chica que había caído por narcotráfico y otras chicas que eran refugiadas de la ACNUR. Eran, supuestamente, eran como 40 negritos de un país africano, no recuerdo. Sí. Entonces ellos querían pasar a Colón y, bueno, los agarraron pensando que era transfitrato de blanc, de gente, de humanos. El pobre taxista metido en ese cuarto 80 días, eso fue un infierno, mire. ¿A todos les fue mal? Todos, 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 todos. Es para que se den cuenta que Venezuela tenía que pasar eso. Porque la gente se encargó de montar a ese monstruo. Sí. Tenía que suceder. Aquí va a suceder también. Qué horrible. Eso nos terminó de joder más. Nosotros tenemos tiempo de partir, de irnos de acá, todavía. Usted se piensa ir, ¿verdad? Sí, yo tengo oportunidad. ¿A Europa? De una, no sé, pero que, no, a mí estaría, pero un país que no tenga nada de social. Podría ser un país aquí vecino, pero que no tenga nada de esos cortes. Ya, váyase a Chile. Chile está chévere ahorita. Chile es rico. Yo tengo amigos de por acá, de la cuadra, que están viviendo allá. Sí. Y están bien. Pero hay mucho lugar bonito. Sí, sí, sí. Sí, hay mucho lugar bonito. Sí, es cierto. Si no, pues hago una casa en el aire y punto. Es cierto. O sea, cuando se trata de restos. Sí. Bueno, ¿qué más le puedo contar? A ver, bueno, esa fue una parte de la historia. Bueno, cuando yo salgo de todo ese rollo, que fue muy difícil salir, todas las puertas se me trancaban, ¿no? Y no, eso fue terrible. Salgo y, pues, salgo destruida, ¿no? Me autoestima por el piso, tal. O sea, decido regresar a Caracas como, a ver, salí en marzo, abril, mayo, junio, como a los cuatro meses. Me devuelvo a la casa nuevamente. Y estaba súper bien. O sea, creo que salí hasta bonita, más bonita. Ahorita estoy destruida. Ahorita estoy, bueno, con la cara llena de acné, casi que calva. Ah, por ahí nombrase algo más, acné. Acné, sí. Bueno, el acné siempre lo he tenido desde los 14 años. Pero huequitos en la cara, uy, horribles. Claro, porque es que los granitos, si tú te molestas, eso no sana, no se regenera, sino una vez uno destroza la carne. Y tengo, se me quedaron secuelas, quisiera eliminar esas secuelas, que son esos huequitos en la cara. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Este, en noviembre es que me revienta, a ver, primero fue la caída del, yo creo, primero se me estaba cayendo el cabello. Es algo interesante. ¿Y hace cuánto empezó a caer? En noviembre, hace exactamente un año. Y toca cantarle un, 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 un pleno. Y una noche estaba acostada, ¿no? Así como medio filosofando, acostada en la cama. Y cuando me toco así, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, empezó a pegar un grito. Mami, míreme esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una pelota, ya me empecé a ver todo cáncer. Que, o sea, trae como es uno cáncer, sida, leucemia, todo. Entonces, el cabello se me empezó a caer más y más y más y más. Voy al médico, decido ir en noviembre. Y cuando la doctora me ve, me mira con aquella cara de terror y me dice, uy, no, eso es un ganglio, eso es el sistema linfático. O sea, hay que hacerle una placa de partes blandas. Cuando me dijo eso, mire, yo me, y me dijo, hay que hacer el examen desde VIH, de esto. Mira, yo me fui, yo más nunca volví al médico. Es porque, claro, yo me decidí la idea de que cuando estaba en la cárcel, ahí las chicas tejían. Y yo recordé una vez que había una aguja y yo me pinché con esa aguja sin querer. Y eso fue para mí un infierno desde noviembre hasta enero que yo pude hacerme ese examen de VIH porque yo no me atrevía. Y me lo he repetido como 50 mil veces hace dos años. Sabiendo que sale bien y todavía sigues. Sí, todavía sigues. Claro, porque es que eso ya es mental. O sea, te afectó tanto eso que tú asocias. Sí. Estoy quedando así, eso es sidas o no sé qué, es cáncer, ¿cierto? Sí. Por los síntomas, ¿no? Sí. Y qué le digo, bueno, me hice todos los exámenes hormonales, no he ido al dermatólogo todavía, pero la última vez que fue al dermatólogo, él me dio eso y me dijo, mire, eso parece un ganglio reactivo a algo, eso no parece tumoral, pero es importante que haya que tenerlo en evaluación. Si crece, si duele y como me ha estado doliendo, entonces ya me preocupa, ¿no? Entonces siento que si puede ser algo malo he estado. Y entonces yo digo, bueno, cuando iba al médico le decía, doctor, pero es que cabello a mí nunca se me ha caído así. Y esto, si es reactivo y si fue a través de un proceso viral, porque simplemente no desaparece ya. Entonces ningún médico me ha dado respuesta y eso es lo que más me altera. Si los médicos no dan respuesta, mejor. Pero es que tampoco hay un examen, una biopsia directamente a esto para ver algo. Entonces quiero llegar a ese punto porque yo siento que si ese es el desencadenante, si esa es la causa de que esto se me está cayendo y que todo, toda yo esté desequilibrada, yo quiero que atacar la raíz, ¿no? ¿Por qué ellos nunca han dado un diagnóstico? Porque tal vez también a mí me ha dado miedo como que... Mira, a que digan, sí, esto tienen que no sé qué... Sí, sí. Porque entre ellos menos se encuentren, mejor. Si ellos dicen, no, está bien, pero ahí está, ¿cierto? Mucho mejor porque eso ya es lo que estamos trabajando. La respuesta está por allá, está en la mente, están muchas cosas, ¿cierto? Ok. Sí. Y bueno, básicamente eso ha sido así como que contando de las últimas experiencias de dos años para acá. Yo sé que viví, no sé, hay mucha gente que dice, no, pero eso puede ser a causa de un estrés postraumático. Pero yo no creo porque, fíjese, estuve nueve meses en una situación de intensa actividad cerebral, ¿sí? Sí, donde en realidad mi mente no funcionaba bien. Los primeros días en el comando de la pedrera yo parecía una anoréxica, una bulímica. Nosotros bañábamos en tres minutos, nos teníamos que bañar con la ropa puesta y todo. Uy, no, vamos. Sí, tres minutos. ¿Cuándo estabas en la cárcel? No, en el comando. En la cárcel, de verdad, en la cárcel fui libre. ¿Cómo fue lo del comando? ¿Cómo es eso? El comando es una peor porquería que hay. El comando es un centro militar, es como decir, donde viven los militares que están en la alcabala, a donde llega todo, a donde decomisan la droga, todo el contrabando. Entonces, si nosotros nos capturan allí, nos mandan a... Ah, ya. No nos pasan directamente. ¿Y antes de ir a la cárcel? Sí, de allí vamos a la cárcel. Ahí estuvimos viviendo tres meses. ¿Y antes de ir a la cárcel? Dos personas más, dos muchicas más, y los hombres, sí, eran como 60 hombres en un cuarto. Yo estuve en un salón que, bueno, tenía aire acondicionado, nos trataban después súper bien al final. Pero al principio... Después de toda la tortura ahí, sí. Sí. Después sí nos torturaron, nos torturaban con la comida, nos torturaban. Por lo menos era encerrado todo el día, no podíamos ver el sol para bañarse. Recuerdo que eran dos minutos, nos metíamos al baño y... ¡Muévala, muévala, no sé qué! Y eso era, o sea, demasiado horrible. Fuera de todas esas violaciones que te han hecho, porque son violaciones, en Venezuela, que es un país que es violador por naturaleza, ¿carnalmente te han violado? Mire... ¿Porque es que eso es importante saberlo? No, 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 no me... no pasó eso, pero es que tengo una duda. O sea, tengo una duda, porque una vez estuve, estaba donde... No, no, nunca, nunca. Pero no te drogaron tampoco. Pues, fíjese que esta es parte de mi duda, porque estaba justamente donde la amiga, que no resultó ser nunca ninguna amiga, con la que caí presa. Y en la casa de ella había una fiesta, ¿no? No sé, ella estaba empeñada, como que en que a mí me tenía que gustar porque sí, un amigo de ella. Y al final, pues, yo recuerdo que estábamos tomando y tal, pero... Amanecí en el cuarto, sin conciencia de lo que me había pasado. No te acuerdas de nada, sí. De nada. Y también parte de ese... y no, no me acuerdo de nada. Y también parte de mi miedo con respecto a lo de SIDA y todo eso, pues venía desde allí, ¿no? Pero en la cárcel nos hicieron exámenes y después yo salí y me repetí ese examen como seis, seis, diez veces, no sé. Siempre ha sido un tormento eso. ¿Ameneciste en el cuarto de quién? ¿De alguien? De mi amiga, no, de ella, de ella. Pero estaba prácticamente como que con la ropa así, media rasgada, no sé. Ah, bueno. Sí, entonces eso siempre se lo reclamé. Estando allá adentro, ella... Ella obviamente que me intenta tomar represalias contra mí porque ella me empieza a maldecir, a decir que maldita, que por culpa suya estoy aquí, que por culpa suya yo caí presa. Él, ella y el muchacho, el dueño del carro. Bueno, entonces, aparte de la culpabilidad que me atribuían ellos, también la de la familia de ellos. Para todos contra ti. Todos contra mí. Si tú no hubieras dicho la verdad, ¿qué pasa? Hubiésemos seguido de largo. ¿Sí? O sea que tú tienes un sentimiento de culpa. Sí, también. Aunque yo al principio no, porque yo decía, pero es que yo no les puse una pistola en la cabeza a ellos para que fueran conmigo, para que esto y que lo otro. Pero yo sí creo que de todas maneras te sentirás culpable. Sí, porque... Por pendejo hablar, por decir la verdad, por ser sincera, por ser, mejor dicho, lo mejor. Todo el mundo me lo dijo, el juez después me lo dijo, ahora el juez es amigo mío, imagínense, y qué amigo mío. Y Toto, sí, de verdad que ya en los tribunales me conoce todo el mundo y ya estoy más bien casi terminando las presentaciones porque fueron por dos años, ¿no? Mi caso fue súper personal. Como un delincuente a estar firmando y todo. Me toca viajar casi que a Colombia, me toca ahorita el 29 de octubre, porque es pegadito casi en la frontera. 29 de octubre me toca viajar a firmar, después me toca el 29 de diciembre, 29 de febrero. Cada mes, cada mes. Y quedé con antecedentes penales. Sí, claro. Y ahora eso me prohíbe la, digamos, la opción a poder solicitar la residencia en Canadá que quería, la embajada de la visa americana. Eso me tiene estresadísima. No, eso, hay que desapegarte a todo eso, porque en últimas no es lo que tú quieras, ¿cierto? Uno sí construye su realidad, pero también no hay un propósito de todo lo que nos está pasando. Pero a mí me da demasiada rabia. ¿Qué es lo que más te frustra? ¿Qué me dices de Canadá? La residencia de Canadá. Bueno, quiero ir, me quiero ir de aquí. ¿Qué otra cosa me decías? Pues, para cualquier, para que me quiero ir, pues, gracias a Canadá. Para que sea, a salir de Venezuela. Sí, sí, y toda esta experiencia me jodió, me truncó la vida por eso, porque cualquier persona que se meta en Google y ponga mi nombre, mi apellido y mi número de cédula, ya sabe lo que me pasó, sabe mi historia. Y... Y alguien, pues, quedas como si fuera... Una delincuente. Delincuente, terrorista, quién sabe qué más cosas. Sí, de hecho hice la prueba con... Un terrorista diciendo que tú eres terrorista, ¿no? Sí. El gobierno es terrorista. Tengo unos amigos que están inclusive en Rumania y les dije, ponga mi número ahí, cédula ahí, ellos saben lo que me pasó. Y me decían, no, pero es que eso es imposible, no vas a aparecer en internet porque aquí las cosas no son así, aquí el gobierno tiene la facultad de jamás publicar la vida personal. No, les dije, póngalo, póngalo. Es que estos países... Se quedaron locos. Me dijeron, esto es impresionante, tu país, qué clase de país es, me decían. O sea, eso es algo que se tiene que reservar el gobierno y las autoridades, el Ministerio de Justicia y todo. Pero te echaron la vida. Entonces, hay personas... Lo que pasa es que estos países, estos países socialistas pecuecos, como ellos le quitan la libertad a uno hasta de hablar, ¿cierto? Sí. Entonces, por mantener su sistema, con el miedo, con la tortura y con todo lo que utilizan, matando a su pueblo y volviéndolo pobre, más pobre que... Más pobre que Haití, más pobre que... Sí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Son tan vengativos y tan malos que el que sepa la verdad de una vez lo barra. Porque ellos muestran ante el mundo también lo mejor, ¿no? Porque es que Bolívar no tiene nada que ver con eso. Él ya se murió y él ni sabe que están haciendo con él, el cuerpo de él, toda una causa maléfica. Sí. Son unos malparidos, esos ignorantes, ¿no? Sí. Lo que están... Cuando uno se siente descubierto, por ejemplo, los malosos del gobierno, pues ellos como tienen la cabeza es expandirse en el mundo como un sistema perfecto. Entonces, pues no permiten ni siquiera al más joven hablar, vendiendo sus divisas o lo que sea porque tiene que comer. Sí. Entonces se inventan unas leyes tan estúpidas porque es que son muy ignorantes. Demasiado. Son personas sin corazón, son personas que el sistema socialista no cree ni siquiera en el espíritu. Ellos no creen en eso, ¿no? No, ellos no creen sino en la materia. La materia. Entonces se enfrascan en eso y lo expresan. ¿Qué fortuna tenemos nosotros que en este tratamiento que vamos a hacer contigo por hipnosis y con programación no lingüística y estudiando toda tu historia que está ya guardadita en el inconsciente? Entonces, lo que vamos a hacer es que tú aprendas a vivir estando donde estés, soportando todo. Ahoritica no, ¿por qué? Porque es que estoy hablando con la que tiene muchas cosas en la cabeza adolorida. Pero entre más espiritual tú seas, sin ir a iglesia ni nada, soportas todo, 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 todo. Esos son los grandes espíritus. Si tú te dejas contaminar por todo lo que estás viviendo, tu cuerpecito va a sufrir todo el peso de lo que tú sientes del contexto. Entonces, cuando tú quieres ya tu cuerpo porque te reencuentras con tu espíritu, te queda más cabeza, más disposición, más inteligencia para poder salir de allá. En caos es más difícil porque uno está pensando en lo que ve, en lo que siente y en lo que uno está expresando en el cuerpo. Con caos tú no tienes tiempo de decir yo a qué hora me voy de acá. En cambio, tú en armonía, piensas mejor, eres más lúcida, ves más caminos para salir de Venezuela, te llegan mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Eso es algo que me tiene a mí súper mal, por lo menos hablaba con un amigo y me dice, es que yo te veo como muy ansiosa por querer irte, pero tienes que... Eso está bien. Pero es que no, él no entiende. Pero no que sienta uno... Por ejemplo, yo ya me quiero ir de Colombia. Pero mientras que estoy aquí, me disfruto este presente. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? La diferencia es que por lo menos usted se puede... Usted puede dar una relación. Todavía somos libres, o sea, a pesar de todo, todavía. Yo, así tenga la plata por un pasaje, yo no puedo ni siquiera tener una vida normal, ni siquiera aspirar a un trabajo en otra parte porque ya tengo una mancha. Entonces, ¿qué he estado tratando de hacer? He tenido que tratar de caer en el mismo sistema corrupto, buscando personas que me hagan la limpieza de ese trabajo. Y hace una semana tuve un encontronazo con unas personas que conocí, que supuestamente cedan eso. Y... ¿Y te siguen jugando? Sí, me querían robar y súper desagradable. Entonces me dijeron, ay, bueno, ¿sabe qué? Sigue siendo una corrupta ladrona. Y yo le digo, ¿y más corrupto usted, chavistas desgraciados? Eso fue tremendo espectáculo en un bar. O sea, nos reunimos en una abogada y qué abogada ella y tal, con el otro. Puros corruptos de la fiscalía. Ahorita, en Venezuela, cualquiera puede ser médico, cualquiera puede ser político o abogado. Sí. ¿Por qué? Porque es que la necesidad, hay tantas necesidades que la gente está aclamando. Entonces uno va y da un discurso y ellos se comen el cuento porque también hay mucha ignorancia. ¿Cierto? Democía. Entonces yo, con el discurso que yo tengo, me hago abogado allá, sin cartón. Se hace presidente. Sí, seguro que sí. Sí. Y alcanzaría a robar a muchos porque me creen por el discurso. Sí. Ellos no me van a pedir certificaciones, ellos no me van a pedir... Nada. Nada. Mira, simplemente yo actúo como el personaje, ¿cierto? Le saco la platica porque necesito comer. Ajá. Entonces allá el vivo puede vivir muy fácil del bobo. ¿Por qué? Porque es que los bobos están llenos de necesidades también y el vivo también. El vivo se crea un mecanismo de defensa para poder comer. Exactamente. Se oye ladrón, ¿cierto? Totalmente, sí. Pero no es culpa de ellos, es culpa del sistema. A mí me dijeron, es que usted se la quiere venir a dar de viva y mire, tremenda gafa que es, con que ladroncita y tal. Y a veces me siento como que, ok, bueno, sí, yo sé que cometí un ilícito, lo admito. Sí, pero es un ilícito muy suave para otros países, para un país socialista, no más allá en Corea del Norte, creo que es Corea del Norte. Sí. ¿Cómo será que para la formación del coreano, todos son posibles espías? Entonces yo estoy durmiendo con mi hermana y con mi mamá y mi papá y estoy vigilándolos. Nos entrenan para eso y Venezuela ya tiene algo de eso. Donde tú le comentas a alguien y el otro va y te demanda. Entonces allá está el corte de Corea, porque es que ese corte es así. Entonces allá hay papás que han entregado a los hijos, hijos que han entregado a los papás y los ejecutan. ¿En Corea? En Corea del Norte, creo que es Norte, sí. Horrible. Porque ese país es socialista, si no estoy mal, es Corea del Norte. Yo he visto, sí, Corea del Norte, donde está el loco este que la gente lo diosifique, lloran por él. Igual que Venezuela, tiene que tener al marica de Bolívar. Hay como un dios y toca hacerle hablar rosas y oraciones. Sí, lo hacen, lo hacen. Y ya Chávez quiere que ahora lo alaben también igual que a ese japonés allá, a ese coreano. Coreano. Y el que no le haga Benny a la foto, se jode. Sí, sí, aquí hay gente así. Sí. Entonces, estos países caen por su propio peso, porque no van a resistir ese peso, ¿cierto? Pero a ustedes les toca hacer un proceso de, mientras que estén allá, vivir un presente feliz. Pero es que es casi imposible. Exacto, es imposible. Yo salgo todos los días a la calle. Se puede, por lo menos, estar tranquilo, buscando la comida, con serenidad, haciendo todo lo que ustedes hacen. Haciendo lo que ustedes hacen, aunque ustedes tienen que hacer una limpieza muy tremenda, mental, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron, crisis, crisis, crisis. Esa palabra ha hecho mucho daño, esos conceptos, ¿cierto? Yo, por lo menos, de estar en Venezuela, yo sé que también estaría preocupado en el comer, ¿cierto? Pero, como me conozco, no estaría tan loco, tan ansioso, porque ya he hecho trabajos espirituales, ¿cierto? En mi vida. O sea, yo me he reseteado y he aprendido a soportar. Porque no crean, yo también he soportado cosas de mi vida. Pero se puede, se puede. Hay gente feliz también en Venezuela, viviendo su desgracia y en la casa, por lo menos, tranquilos. El corazón no se agita así, pero son poquitos. Yo creo que, no sé, no sé quiénes serán de verdad. Los deben de haber, pero son poquitos. Son poquitos porque no pueden estar todos con el mismo sentir. Porque es que en todos los países hay seres especiales. Por más que sea Corea, que es peor que Venezuela. Sí. Hay gente, si pudiéramos decir seres de luz, ángeles, lo que quiera que se llame, pero hay gente que tiene ese corte en cualquier lado del mundo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Chinita, pues entonces ya tengo mucho material. Pues empecemos. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Estoy como emocionada. No voy a... Sé, ya tengo mucho material que tú me diste. Voy a trabajar de acuerdo a lo que se me va presentando. Ok. ¿Cierto? Ya sé qué es lo que hay que trabajar, pero lo que se me va presentando. Y hacemos lo que alcancemos, porque yo sé que esto es un tratamiento. Sí, no es. No es de un día. Cambiar tu historia de miles de años, en dos horas no se cambia. Digo miles porque podemos llegar a otra vida, podemos llegar a otras cosas. Y el explicar por qué uno está ahí. Pero eso depende de ti también. No vamos a racionalizar nada. Una pregunta, así de hablar de que tope ese tema. De una, de una. Es cierto que en nuestras facciones nosotros venimos arrastrando lo que fuimos en vidas pasadas. Porque una vez yo me puse a mirarme en el espejo, ¿no? Y me quedé viendo, pero ven, y vi algo horrible. Me asusté y todo. Lo chéreo es que ese es pasado y tendríamos que solamente limpiar esos pasados. Pero sí, uno se trae cosas. Por eso es que en esta vida tenemos que prepararnos para la otra. Yo estoy convencido dentro de mi experiencia que yo me voy de esta vida y llego a ser feliz en la otra más que ahorita. Porque es que me he preparado, ¿cierto? Si yo me voy triste, allá voy a ser súper triste. Porque se lleva a uno información, se lleva a uno vivencias. Lo que pasa es que cuando tú coges un cuerpo, digámoslo así, o una experiencia en cualquiera de sus formas, como no superaste cosas, allá tienes que empezar a superarlas. Y como se te olvida, porque cuando uno cambia de estado, se olvida por ley universal. Eso es lo más que da, más rabia me da. Porque no es que por lo menos uno viñerano y yo sé que tengo que hacer esto, o esto me pasa por esto. No. A nosotros nos ha tocado recordar. Por lo menos yo, yo que me siento que tengo un buen nivel espiritual. Yo he recordado. ¿En serio? Yo he hecho libros y todo eso, pero ellos me han hecho recordar. Recordar que tengo una responsabilidad, ¿cierto? De apartarme del pasado, que ya no existe, y no actualizarlo porque le doy existencia de nuevo. Y ir adelante, pero siempre para el bienestar. Yo en la otra vida, donde sea, sé que me voy mejor. No me voy con las crisis de los países, no me voy con... Yo defiendo a Colombia, y defiendo a Venezuela, y defiendo todo esto, pero no siento esa rabia que, ey, voy a coger un arma y matar a todos los... No. No. Uno apoya, así sea con un discurso pequeño. Pilas, Colombia ya va para allá, no sé qué. Los que si no creen, pues que no crean, a mí no me interesa. O sea, 20 años estemos igual, no me interesa. O sea, el hombre tiene que aprender de esa desgracia. Yo ya aprendí. ¿Qué aprendí? Pues por lo menos a no apoyar un sistema así, ¿no? Sí. Entonces uno se lleva a su historia de verdad. Perfecto. Si no, la supera. Si no, la supera. Aún, lo bueno, se lo lleva. Eso es el karma, ¿no? Un poco el karma. Bueno, en términos de allá de la India, eso es el karma. Sí. Pero para mí, porque es que dicen que uno tiene, según el karma, el karma es más peligroso de lo que estamos pensando. En la India, como tú naciste pobre, no puedes ser rica. Eso es lo de las... Porque tu karma, tienes que pagarlo. Peor, eso es peor. O sea, eso es... El tema de las castas, ¿no? Sí, hay castas. Y cada casta se mantiene hasta generaciones y generaciones ricos y pobres. Entonces, qué peor. Eso no es de Dios. De Dios amor. Por... Eso es hecho por seres. También. Si yo no estoy en una casta pobre y tengo la oportunidad de poder salir adelante, no puedo porque mi karma me dice que tengo que seguir siendo miserable y pobre y... Uy. Entonces, por eso es que yo no creo en el karma. Yo creo más es que uno se arrastra lo que no quiso superar, ¿cierto? Pero se puede superar en un segundo o en una milésima de segundo solamente cambiando su estilo de vida, pero desde la convicción. Perfecto. O sea, si tú odias ahorita a alguien y en dos minutos deja de odiarlos, ya estás bien porque ya no te llevas esa carga. Pero no es karma. ¿Qué es eso? Ya, ya. Me quedo dormida.